Vamos a recibirlos Mi Padre, Sabina y yo. Es en el sitio Viernes y Sábados a las 21 horas. Vamos a recibir a dos de sus actores. El aplauso para Rodrigo Armendia y a Karen Bernasquina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Rodrigo! Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola. Hola, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo bien. Gracias. Qué alegría que estén acá. Gracias por la invitación. Teatro Uruguayo. Teatro Uruguayo. Una maravilla. ¿Cómo es esto de mi padre, Sabina y yo? Divina. La verdad que estamos contentísimos. Es una obra española que estuvo en España mucho tiempo. Y nada, Franklin la trajo. Estamos trabajando hace unos meses. La verdad que es una obra hermosa con las canciones de Sabina que acompañan un poco la historia. Que es mi personaje justo el que las canta, que es como un pseudo cantante ahí, un amateur. Y con el reencuentro, digamos, de un padre y un hijo, que el padre no sabe la existencia de este hijo, que le golpea la puerta una noche cuando está con su novia del momento y le dice, soy tu hijo. Y ahí empieza un viaje que es precioso. El sitio, ¿dónde está? Estamos en Señora de la Encina. ¿Esta es la dirección? Nuestra Señora de la Encina, 1581. Bien, perfecto. Es una taberna, ¿verdad? Vos entrás por un barcito, una taberna preciosa y ahí te llevan por un pasadizo secreto mientras el teatro es un lugar realmente muy mágico. Bueno, a ver, elenco, Franklin Rodríguez, Garmendia, Bernasquina. Y nada más, nosotros tres. Ustedes tres. Somos nosotros tres. Ustedes tres. Es padre, hijo y las mujeres de su vida, digamos, que son, que Karina las interpreta. Y nada, copados, la verdad que es un espectáculo precioso. Decías que lo trajeron de España. ¿Saben si lo llegó a ver, Sabina? Mirá, sé que obviamente él cedió los derechos y formó parte del proyecto. Es un espectáculo. Estuvo ocho temporadas en Madrid. Franklin tuvo la oportunidad de verlo y ahí como un poco se enamoró. Franklin hizo hace unos años Mi Madre, Serrat y yo con Cristina Morán. Y es un poco, esta es la segunda versión. ¿Tiene algo de realidad en el guión? No, es una historia ficticia. Totalmente ficticia. De hecho, las canciones de Sabina que forman parte de la obra, si bien se respeta a full, están editadas, son versiones más cortas y dentro del texto de Sabina están acomodadas para que el argumento acompañe, digamos, esas canciones. Aparte, son tantas las canciones de Sabina que puedes hacer más de una obra. Y aparte, todas tienen una carga emocional que es impresionante. Las letras son increíbles. Me interesa saber un poco más sobre esa elección de canciones de Joaquín Sabina, justamente porque tiene muchísimas y porque tiene una carga de emoción como contendente. El texto plantea una cantidad de canciones determinadas. Nosotros hicimos ahí como una limpieza, elegimos algunas que capaz que son más conocidas por estas latitudes que en España. Y a su vez también las adaptamos un poquito más al argumento y a esta necesidad de este hijo de contar lo que le pasa con su padre. ¿Interpretadas en vivo? Sí, sí, cantamos en vivo. Sí, hay unas imágenes. Es un espectáculo boutique. El escenario es precioso, es chiquito, es un living de una casa. Y ahí hay un rinconcito mágico en donde este personaje se pone el bombín de Sabina y se atreve a cantar. Karen y Rodrigo, para los dos es esta pregunta en realidad. Hace un tiempito hablábamos de cómo el teatro ha revivido post-pandemia. Tanto la parte de arriba, muy bien analizaban a Ilangue, como la parte de abajo, como el público, que está ávido de ver buenas obras. ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, ha sido, de mi parte, ha sido un gran desafío. En realidad hubo muchos proyectos que se frustraron en la pandemia. Y en este renacer creo que nos hemos reinventado todos, como decías recién, ¿no? Porque me parece que hay una nueva forma de hacer teatro y también una nueva forma de recibirlo por parte del público. Ha costado mucho reinstalarlo, por eso agradecemos la posibilidad de estar acá, de alguna manera, promocionando este espectáculo. Pero ha costado mucho reinstalarlo. Pero de la misma forma creo que este impaz que hemos tenido todos como mundo, nos ha revivido o renacido esa necesidad del contacto con el otro. Y me parece que en ese sentido hay como una nueva magia en los espectáculos después de todo esto que hemos vivido, ¿no? Aparte el teatro creo que es intransferible, porque de repente el cine, no sé, con Netflix, con las pantallas, con la tecnología, uno se puede acercar. Pero el teatro no hay vuelta, es estar ahí contando la historia y con la gente cerca. Yo la verdad que este es mi sexto estreno este año. Con el sitio, perdón que te corte, pero voy por lo que decías antes. Entonces el sitio y otras salas más también se ha transformado un poco, porque salimos de lo clásico de la sala, ¿verdad? Sí, se han recreado nuevos espacios. Hay espacios más divinos. De hecho, una característica que tiene el sitio es que es formato mesitas, vos tomás algo y comés algo mientras ves el espectáculo. A eso me refería. Hay más espacio entre los espectadores, hay una cantidad de cosas que han cambiado. Pero yo creo que el teatro, la gente volvió con mucha fuerza. O al menos el teatro está recontra vivo. Hay una cantidad de espectáculos que están funcionando muy bien, que están agotando. Quizás no pasó tanto o no siento que pase eso tanto con el cine, que capaz que costó mucho más. El teatro, desde el momento que se habilitaron las salas y se empezaron a estrenar espectáculos, mi experiencia cercana y de colegas que sé que están trabajando, ustedes con Fora Abregan también, tuvieron mucho tiempo por estrenar porque hubo muchos proyectos que quedaron en el limbo, esperando a papá. Y cuando se abrieron las puertas, explotó, por suerte. Aprovechando que Franklin no vino, quiero ponerlos en compromiso. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con Franklin? No se entera, queda entre nosotros. Eso es una trampa. Arranquemos por lo mejor. Bueno, lo mejor en mi caso fue concretar la posibilidad porque ya habíamos tenido dos intentos anteriores de trabajar juntos que coincidieron con mis embarazos, entonces lo mejor es haberlo podido concretar. Muy bien. Lo peor que a veces es cascarrabia, pero como no lo va a escuchar, lo decimos. Le mandamos un beso en el filtro. No es que veas a quebrar una lanza por Franklin, pero no confundamos cascarrabia con riguroso o estricto. No, 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 él es cascarrabia. Ah, es cascarrabia, está tan ligera. No, es cascarrabia, está tan ligera. No, a mí Franklin para mí es muy divertido, yo lo llevo muy bien, lo quiero mucho, trabajamos tres, cuatro veces juntos, esta vez particularmente creo que todo fluyó muchísimo, fue todo muy ameno, está en un buen momento, es muy divertido. Él estaba empecinado con que tenía que avejentarse para poder hacer de mi hijo, y cada vez que decía eso, para poder hacer de mi padre, y cada vez que decía eso en los ensayos, hay un silencio, todo eso, no, Franklin, estás bien. No, no, pero capaz me tengo que envejecer un poco, para dar más panza. No, no, Franklin, estás bien, no pasa nada. Y eso era, es como un latiguillo que tenemos permanentemente entre nosotros, pero... Quiero poner, vamos a seguir charlando, porque quiero poner, pongan en pantalla el número, chicos, porque las entradas es... A las reservas. Por eso, en el número de... 094-206-373. Ahí está, vamos a poner... Ahí reservan... Porque es la forma de reservar. Exactamente, ahí reservan las entradas, y ahí le cuenta bien cómo es todo el mecanismo. Creo que para el primer fin de semana ya estábamos... Me parece que no tenemos más. ...casi agotados. Qué lindo. Qué bueno, empezá así, qué lindo, ¿no? Y hoy empezamos la promoción, porque esta es la primera nota. Es verdad. No, estamos re contentos, creo que el título es muy... A mí me pasó cuando me llamó Sole para hacerla, tipo, no sé, la voy a leer, pero con ese título y sabiendo que están las canciones de Sabina, te digo que sí, de una. Yo me acuerdo del viaje largo con el cassette. Claro. Cassette en el auto. Física y química. Claro. Bien. Chicos, gracias. Éxitos, muchos éxitos. No se lo pierdan. Hay, este, en el sitio, un lugar divino, aparte con Mesite, todo eso está... Y después la gente se queda tomando algo, porque después habilita el bar y nos quedamos hasta tarde. Está buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El aplauso. Muchas gracias. Bien fuerte. Les pedimos a los chicos, acuérdate, tenemos muchos más programas. Gracias. Gracias. Gracias.